... ... Es una nueva marcha a favor de la seguridad y esta silla va a ser la última antes de reunirse con la autoridad del Ministerio de Seguridad en Rosario. Efectivamente, buenas tardes. Nos confirmaron en la jornada de hoy que el lunes próximo a la hora a las 10 y media de la mañana en sede de gobernación en la ciudad de Rosario. Nos van a recibir a los que estuvimos o los que estarán, no sabemos todavía, vamos a definir quiénes van, para una nueva reunión con el Secretario de Seguridad. Supuestamente también iría el Jefe de Fiscales, el señor Baclini, que quizá lo más interesante que tendría la reunión para con nosotros, para la que nosotros proponemos, mejor dicho, ¿no? Que es lo que queremos que los fiscales cuando están de turno estén en Cañada de Gómez. Y que se hagan cargo in situ de los hechos de inseguridad que están pasando y que siguen pasando, que siguen pasando. No te lo voy a contar a vos que está todo el día en la calle. Así que creo que ir a reafirmar nuestra postura de que se termine, que se, o mejor dicho, que merme la inseguridad y que haya más presencia de las autoridades en la calle, en Cañada de Gómez, para que no sigan sucediendo los hechos que suceden, ¿no? ¿Básicamente van a ser eje en esos dos puntos? Mira, nosotros hicimos, la idea nuestra es en sí que los fiscales que estén en Cañada de Gómez, que haya más personal a cargo de la unidad regional 10, que se ponga en funcionamiento el 911, que sabemos ya está casi listo. Sabemos que los GPS en los móviles se están colocando, está funcionando la central de monitoreo, pero todo eso queremos que se complemente con la tarea de la justicia. ¿Por qué? ¿De qué sirve que la policía actúe como debe actuar si la justicia, vía telefónica, suelta a los cacos que la policía presa? No nos sirve. Entonces, bueno, que el fiscal lea bien las leyes que hay y que los que deben estar presos, que estén presos. En principio ya está confirmada la presencia del secretario de Seguridad Jaumont, después es posible que esté el ministro también, ¿no está confirmado? No sabemos si va a estar el ministro Lamberto, va a estar el secretario de Seguridad Jaumont Seguro, el jefe del nodo al cual pertenece la unidad regional 10, que es el comisario mayor Amaya, va a estar seguro, seguramente va a estar el jefe de la unidad regional, como estuvimos la vez pasada, y con probabilidad de que esté Baclini, que es lo que nosotros principalmente queremos. O sea, no es por nada, simplemente queremos exponerle al jefe de fiscales nuestra postura y que nos dé algún tipo de solución, o mejor dicho, que tome conocimiento de las inquietudes nuestras para que pueda llevar a cabo una directiva hacia los fiscales que dependen de él, ¿no? El doctor Baclini ya también aseguró su presencia, ¿o también es todavía provisorio? Nosotros la solicitamos, había una media palabra de que sí, pero vivimos en la Argentina, hasta que no se siga allá, no se sabe si está o no está, porque siempre a último momento algún contratiempo puede pasar. Entonces, bueno, lo ideal, te digo, la esperanza nuestra es que esté Baclini, que quizás, más allá de hablar con el Secretario de Seguridad, que seguramente sabemos lo que nos va a decir o intuimos lo que nos va a decir, queremos que esté el jefe de fiscales principalmente. ¿Imaginan ustedes o tienen mucho optimismo en esa reunión o son muy cautos? Vamos exactamente con las mismas expectativas que fuimos en la reunión pasada. Nosotros, el solo hecho de que nos escuchen, para nosotros es un paso importante. Después que vengan las soluciones, serán triunfos o simplemente derrotas de pequeñas batallas. La guerra continúa, la guerra continúa, no se pierde la guerra, seamos, como siempre digo, seamos 40 o 20 o 50 los que marchemos o mil. Lo importante es que nosotros consigamos los objetivos y los objetivos no pasan por una reunión en Rosario, queremos una reunión que sea definitiva en algún momento, para eso estamos trabajando, con el propio mandamás de la provincia, en este caso, señor gobernador.